Hola, ¿qué tal amigos de Entra TV? Estamos aquí con la banda directamente de Celaya, Guanajuato. ¿Sais? ¿Sais? ¡A huevo! ¿Cómo están muchachos? Bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, por favor, preséntese cada uno de acá para acá. Yo soy Beto y soy el bajista. Yo soy Luis, guitarrista. Alexis, baterista. Soy Sam, guitarrista y bailarín. Charly Bucalli. Oigan, ¿qué los trajo para acá al DF? Una camioneta. Vamos. No. Teníamos en la mañana un toquín ahí en El Chopo. En El Tenguis de El Chopo. Pues ahorita vinimos de todas esas madres. Cuéntenme cómo les fue en El Chopo. Es una experiencia medio loca, ¿no? Es un escenario ya de aquí desde hace años, ¿no? Pero que pesa, pero sí es complicado todavía. No, muy chido. Estuvo bien chido la gente. La reacción se me armó chido. El desmadre. Sí, como que hubo mucha aceptación. Sí, muy chingón. Mucha diversidad de gente. Y además, de que no nos conozcan y hayamos tocado y se haya llenado ahí el lugar. No, mamá. Ni si que me hayan pedido los discos. Está padre, ¿no? Sí, sí, sí. Y además así llegaban así de... O sea, ni siquiera nos conocían ni nada. No somos una banda famosa. Pero la banda nos aceptó así cabrón. Y llegó y nos dijo, oye, ¿no me firmas mi disco? Y así de... Ah, va. Está chido. Eso que dices de no somos una banda famosa, yo lo puedo entender. Pero explíquenme por qué no... Si están bien chavitos y están haciendo rock, ¿por qué se les metió en la cabeza para hacer rock? Pero yo siento que ser chavito no te impide ser profesional. Sí, pero me estabas comentando que no son una banda famosa porque a lo mejor... Ah, ok. Bueno, llevamos... A eso me refería. Llevamos apenas dos años, este... Pues vamos empezando casi, casi. Y pues apenas está el... Nuestro disco ya en formato... Físico. En formato físico y en digital, lo pueden comprar por iTunes también. A ver. Entonces ya ahorita apenas nos estamos levantando y estamos como promocionando por todas partes nuestro material, ¿no? Y que todo México nos conozca y si se puede de México para afuera, pues qué chingón, ¿no? Y para la gente que no ubica a Sykes todavía, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué les muestra Sykes en el escenario? Desmadre. Sí, es un rock muy energizante. Tratamos de mostrar siempre mucha energía cuando tocamos y que la gente se prenda junto con nosotros. Entonces, este... Es bien chido porque nosotros transmitimos energía, pero a la vez también el público nos transmite demasiada energía. Nosotros no se lo disfrutamos mucho. Eso sí creo que sí. Que la gente sienta el desmadre, que nosotros traemos la energía y que se les contagie y que echen un chingo de desmadre. Es Instagram. Oigan, canta con las rolas. Yo ya me sé un poquito la historia de algunas, pero... Me gusta, ¿no? Pero cuéntenme cómo fue la elección de canciones. ¿Eran las únicas que tenían para meterlas este material o tenían más y se quedaron fuera? No, de hecho tenemos más, pero quisimos hacer un disco corto y no tedioso ni nada. Que queríamos hacer un disco explosivo y que la gente dijera, no, pues al huevo lo pongo muy seguido. Y que lo fuera repitiendo una y otra vez. Que lo ponga duro. Eso, con lo duro. ¿De dónde surge la idea? ¿De qué? ¿Como por qué? Pues sí. Nosotros no sabemos nada de mal doble sentido ni nada de eso. Hasta que conocimos a Álvaro Preciado, nuestro producto. Se reía cuando le decíamos que lo queríamos poner duro. Muy duro, ajá. No entendíamos bien por qué. Nada, pues más que nada el título, pues es con lo duro, su mal doble sentido tal vez. Pero más que nada lo principal es que suban el volumen y disfruten toda esta música. Así, los rigs intensos, así. Ajá, como si estuviera en vivo. Sí, así. Pero también hay un detalle con nuestro productor que es como muy detallista, ¿no? Entonces así, cada detalle que escuchaba así, o sea, hace que el disco te prenda. Entonces se hace cuenta que había, escuchamos, estuvimos escuchando así muchas canciones así comparadas con Sykes. Y muchas sonaban muy agudo. Entonces Álvaro quiso poner un estilo como muy... Tiene como una texturita así como... No sé. Que lo puede escuchar en cualquier lado. Entonces cuando lo pones duro, cuando lo pones duro, no te cala y lo sientes más cabrón. Sí, y también que lo puedes escuchar en tu celular, en todas esas cosas que está ahí ahorita. De hecho tiene muchos detallitos cada canción, que si lo escuchas en celular, escuchas algunos. Si lo escuchas en carro, escuchas otros. Si lo escuchas en tu casa, en un estéreo, escuchas otros. Ok. Sí, es totalmente de producción. Sí. Fue muchos detalles que quisimos cuidar, no solamente meternos al estudio y decir, ay, vamos a grabar estas canciones porque son las que nos salen bien. Exacto. No, fue una elección que dijimos, vamos a ver como desde acomodar la lista de las canciones, de decir, ah, aquí para que se prendan, aquí para que se tranquilicen, aquí para que se prendan de vuelta. Dejar todo y que digan al final, no mames, lo quiero escuchar otra vez. O sea, son detalles, fue un trabajo aproximadamente de ocho meses. De ocho meses, más aparte, todavía un tiempo más que se echó de producción. Un trabajo muy largo que hicimos, pero aquí está. Un trabajo muy duro. Un trabajo muy duro. ¿Y quién es el más grande de ustedes? Yo. Tú eres el más grande. El que me parece más morro. ¿Cuántos años tienes? 23. 23 años. A los 23 años, tú pensabas ya tener un disco. Pues... No pensamos. No. No piensa. No piensa. Ninguno de ustedes se imaginó el momento. Como que lo esperas y lo quieres, pero nunca sabes cuándo va a llegar. O sea, tú lo esperas así como que durante mucho tiempo de tu vida, pero pues nunca sabes en realidad de la fecha exacta en el que va a llegar. Los sueños. Uhhh, pues aprender demasiado porque es un trabajo muy profesional. Es como te miras en verdad a un estudio y te quedas pensando y dices, wow, todo ese trabajo hace nuestro productor. Desde cada detallito, grabar un instrumento, una sección de una canción. Sí. Una y otra vez, una y otra vez, hasta que salga bien. Hasta que salga bien. Porque es muy diferente que en vivo porque cuando está grabado, cualquier detallito, cualquier cosa que tú falles se va a notar ahí. Entonces sí es que lo tienes que hacer... Perfecto. Pues casi perfecto. Pues casi perfecto porque también en eso fue lo que quisimos cuidar, que no fuera un disco así que tú lo escucharas y fueran como robots tocando todos bien. Igual, o sea, lo que hicimos fue igual... Transmitir la esencia. Transmitir esa energía. Y también hay algunos detalles que hicimos, pero son detalles que quisimos dejar porque también es lo que quisimos plasmar. La banda en vivo, la potencia en vivo, una producción de mucho tiempo. Y que pues aquí está por fin. ¿Qué es lo que piensan hacer por acá en DF? Pues... Tenemos planes a futuro de... Bueno, no así muy lejanos, pero ya los tenemos así como de armar un tour por todo México y que... No solamente DF. Ajá, bueno, no solamente DF, sino por todo... Donde nos abran las puertas y nos hicimos bien recibidos adelante. Porque supongo que cada uno se dedica a algo, ¿no? Sí. O sea, no se dedican de lleno a la banda. Ajá. Bueno, ahorita ya es un poco más. Sí, un poco más porque pues así como lo estamos viendo, salir a tocar a otro lado, igual uno tiene que tener prioridades. Y esta pues es una prioridad para nosotros. Entonces igual nosotros nos dedicamos unos a estudiar, a otros a trabajar en una parte, pero eso lo llevamos de la mano porque es algo que queremos que salga, algo que le tenemos mucha fe. ¿Y qué lo dice su familia? Nos apoya mucho. ¿Están locos? Sí, sí nos apoya. No, la verdad sí nos han apoyado demasiado. Al principio, al principio sí nos decían, ay, qué chico. Pero igual nos dejaban ensayar desde la casa. Ya se han asignado. Sí, claro. El papá es vocalista, nos dejaban ensayar y todo el rollo. Y eso dice, güey. Y nos apoyan totalmente en todo. En todo eso. Órale. Ya le están chingando, pues síganle chingando, no lo dejen a medias. También, bueno, ahorita que hablabas de planes a futuro, ahorita estamos viendo meter a los medios el video de tequila que sale del primer material. Entonces, ahorita digamos que están en la gira de promoción. Sí. Después de su gira de promoción están haciendo medios, van a seguir tocando, obviamente. ¿En dónde van a seguir tocando? Ahorita hay varias tocadas pendientes en DF, lo que es también en otras ciudades. ¿Fechas? ¿Sabes fechas? Por ejemplo, ahorita están por cerrarse, pero por ejemplo en Querétaro o en León tenemos algunas ya fijas para agosto y para septiembre. Sí, se van a estar anunciando en todas las páginas y redes sociales de ahí de la banda y pues para que nos busquen. Sí, síganme en sus redes sociales por favor. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter, bueno todas, como Sykes Rock. Sí, todo diagonal Sykes Rock. Para que se les ocurra en Instagram también, como Sykes Rock. Sykes Rock. Igual en Facebook, pues ahí también se anuncian, se anunciamos todas las fechas. Igual en nuestra página de internet, sykesrock.com. Para que andan al pendiente. Sí, para que andan al pendiente de todas las fechas, las vamos sacando. Hemos sido muy bien recibidos, hemos ido a Aguascalientes, hemos venido aquí al DF varias veces. Hemos ido a Guanajuato, al Cervantino. Lugares en donde todavía llegamos y la gente no nos conoce, nos acepta muy bien y nos empieza a seguir. Como de repente ahorita en el Choco, casi de, wow, así como que firman mi disco. Y dices, wey, no te conozco, pero qué perrón. Qué perrón y te voy a buscar y todo el rollo. Igual bandas de ahí, muy buenas bandas que también nos recomiendan que se piense hacer gira con ellos. Ellos se piensan en tocadas, en todo eso, porque uno solo no es. Perfecto. Es todos en conjunto. Sí, exactamente. Y pues es lo que queremos hacer, seguir promoviendo a la banda en todos lados. Si nos dicen, no sé, no solamente México, queremos llevarlo a todos. Perfecto. Entonces, ¿les parece si hacen una invitación a toda la gente que está viendo esta entrevista? Para que los escuchen, para que vayan a verlos, para que visiten sus redes sociales. Ok. Bueno, este, búsquenos en YouTube, Somos Sides y busquen el video de tequila. Si quieren desmadre, ahí lo van a encontrar. Está garantizado el desmadre con saltea. Vean el video, fue también un trabajo muy largo que hicimos de aproximada de tres meses de planeación. Y al final salió todo. Vean el video, búsquenos en YouTube, búsquenos en Facebook y pónganlo duro cuando está listo, ponlo duro. Y un agradecimiento a toda la gente que cree en nosotros y que les gusta Sykes. Y los que no saben las cosas. Y gracias a ti, Yaya. Sí, abrindo la puerta para escucharnos sus babusadas y todo. No, la verdad, muchas gracias por darnos el espacio de seguirnos promoviendo porque es lo que queremos. Sacar a Sykes hasta donde sea. Y pónganlo duro. No, la verdad. Un huevo. No, no, no. No, estoy. ¡Adiós!